Champions League marca Un jugador, una de las grandes estrellas de la historia del fútbol, por la que no llegó a haber guerra pese a que ambos pretendían el fichaje. ¿Por qué no hubo lucha entre el Real Madrid y el FC Barcelona por el fichaje de Johan Cruyff? ¿O bien por qué fichó Johan Cruyff por el Barcelona y no por el Madrid? Los azulgranas suelen afirmar que Cruyff siempre quiso ir al Barça. Los blancos, en cambio, sostienen que el jugador quería ir al Real Madrid pero su presidente, Jaap Van Braag, le expidió a Barcelona. Pero lo evidente es que el Barcelona pagó el precio pedido y el Real Madrid no. Y no lo hizo porque la tesorería blanca en aquel 1973 no estaba para alegrías. Sorprende, tratándose de un club cuya imagen era la de Santiago Bernabéu encendiendo puros con billetes de millón, como cantaría Joaquín Sabina. Pero así fue porque los madridistas lo reconocieron explícitamente aunque, según las personas y las fechas, de diferentes maneras. La historia de la llegada de Johan Cruyff, llamado por entonces con frecuencia Cruyff, comienza en 1970. El fracaso español en el Mundial de Chile 1962 hizo que los federativos decidieran cerrar las fronteras a los fichajes extranjeros. Se iba haciendo la vista gorda hasta que a finales de los 60 el Barcelona tuvo problemas con dos de estos fichajes, Irala y Heredia. Comisionado a Sudamérica fue el joven abogado Miquel Roca, luego famoso en la política, y él y los enviados vascos volvieron con pruebas irrefutables del escándalo. En realidad, la medida se pudo tomar a partir de la temporada 1970-71, pero los clubes votaron esperar cuatro años más. La rumorología afirmaba que el Real Madrid había movido sus hilos pues no estaba en buena situación para ir al mercado internacional y el Barcelona así. En efecto, el esfuerzo culé que supuso la construcción del Camp Nou había quedado atrás. Una vez construido el Camp Nou, les Corts quedó sin uso y con la calificación de zona verde privada. Se pidió la recalificación para su venta, pero no llegó definitivamente hasta que en agosto de 1965, un Consejo de Ministros celebrado en el Pazo de Meiras y presidido por el mismísimo Francisco Franco avaló la operación.